A pesar de su pequeño tamaño, estos peces son unos expertos masajistas de pies. Y es que esta especie de carpas, la garra rufa, deja los pies como nuevos y con la pedicura hecha en este Fis Spa de San Sebastián. La ectioterapia tiene ya gran éxito en Tailandia y Reino Unido. Ahora llega a la capital de Honostierra, donde ya es posible disfrutar de sus beneficios, como explica Omaira Perianez, una de las responsables de este Fis Spa. Lo que va haciendo este pez es va succionando las pieles mordas de la piel, a la vez te va dando un micromasaje, lo que hace también estimula los puntos de acupuntura, lo que hace que liberas fatiga y es muy bueno para la circulación también. Luego en la boca tiene una enzima que se agrega ditranol, que se utiliza para las cremas rejuvenecedoras, que lo bueno que tiene es que te va suavizando la piel. La garra rufa se come la dermis, aunque hay que darle también otros alimentos. Pues la piel muerta no tiene nutrientes. Mientras se alimentan, estos peces provocan un cosquilleo que masajea los pies sin causar molestias. Estos peces doctor provienen de ríos de Turquía, Irán o Pakistán. En los Fis Spa viven en peceras de agua dulce a 34 grados de temperatura. Todos los cuidados para unos peces capaces de dejar nuestra piel suave como la de un niño.